Música Muy buenas almanicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay Y tenemos este Overlord, eh, bueno, ¿cómo se llama? Escape from Nazarick Este es un nombre bastante largo Lo trajimos en el unboxing, bueno, hace ya un tiempo Y ya por fin traemos gameplay, es importación japonesa Lo decimos y seguramente lo repitiremos un par de veces Porque hay gente que no ve el principio del video O que directamente no ve el video Y dice, oye, ¿este dónde está? Hombre, importación japonesa Creemos que este lo sacarán en Europa próximamente Así que muy atentos y cualquier duda nos podéis preguntar por privado Que nadie nos pregunta por privado Ay Bueno, venga, vamos a darme caña Gracias, eh, gracias por darle me gusta Por suscribirse al canal Por compartirlo en redes sociales Y vamos allá Kado Kawa Kado Kawa Responsables de la distribución seguramente En Jains Bueno, incluso también Puede ser en el desarrollo incluso, eh Pero bueno, yo diría Bueno, diríamos que es de la distribución, ¿no? Eh, Overlord, Escape from Nazarick Bueno, aquí lo tenemos, vale El menú en inglés El juego queremos que está en inglés, vale Entonces, aquí en language Tenemos inglés, japonés y chino O sea, inglés No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, aquí en record Bueno, esto es simplemente las estadísticas Y ya está, ¿no? Incidencia y tal Venga Start Vamos a ponerlo en fácil Vamos a ponerlo en fácil Para no complicarnos mucho la vida Y bueno Hasta lo que sabemos es Bueno, un juego de plataformas en 2D No sabemos a lo mejor Si se puede asemejar a un Metroedvania Ahora veremos Ahora veremos Vale Y bueno Eh No tienes una única Habilidad de artes marciales Y crees O sea, sí Que no quieres ninguna, ¿no? Ni siquiera Y crees que puedes derrotar A la gran Lady Clementine O a la Sí, entiendo que sí, ¿no? Eh Felicidades Así que te Te hundiré en la miseria, ¿eh? Eh Bueno Simplemente están diciendo A ver Quién va a ganar y tal ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah Que estoy usando un ataque cargado Uy, guau Le ha agarrado Bueno, la ha agarrado, sí No deberías estar viva Uy, ¿puede estar la muerte o qué? Claro ¿Cómo se te ocurra, no? Luchar con una espada así Con este escudo ¿Qué me les pasa aquí? ¿Vale? Que Bueno A ver Que no No necesito, ¿no? Luchar contra gente como tú Y Y claro Y que es Es un hechizo muy débil, ¿no? Para Para derrotar O sea Es un desperdicio, ¿no? De De maná Déjame Déjame huir, ¿no? Ahora La teja de De moverte Ahí va Se la ha cargado Ahí va Olvidé decírtelo Ahí va Se la ha cargado Pero directamente De hecho, bueno Esos dos Aparecen en la carátula En la carátula del juego ¿Eh? La carátula del juego Que hemos enseñado Al principio del vídeo Lo enseñamos también En el unboxing Por supuesto Y bueno Ahí tenemos un tiempo de carga Esto no nos gusta Esto no nos gusta La verdad Esto Esto sí que es una pena Esto sí que es una pena Va Venga A ver Ahí tenemos A la chica En teoría La protagonista Pero que no ha muerto A ver Es que si muere ¿Con quién jugamos, no? Vale Ahí despierto ¿Dónde estoy? Uy va Esto es como una especie De salón del trono ¿No? Parece que sí Vale Así que Finalmente te has despertado ¿Eh? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estará ahí? Uy ¿Y ahora? Ah, mira El de antes justo O sea Realmente No No nos ha matado O sea ¿Qué ha hecho exactamente? ¿Ese es mi nombre? O sea No han vuelto O sea No han vuelto tus memorias O sea Has perdido Has perdido la memoria Y no la has recuperado todavía Entonces aquí van a participar En un pequeño experimento Mío ¿No? ¿Vale? Está hablando De la gran tumba De Nazarick Vale Y bueno Pues que eso Que te recomiendo Que te prepares Para ir ¿No? ¿Qué destino Te depara Te depara Realmente ¿Escaparás O caerás A manos De mis sirvientes? Claro Seguiré Observándote ¿No? Con gran interés Hoy va Claro Entiendo Que la idea Será eso O sea Ir superando Diferentes escenarios Y al final Tendremos que derrotarle Y ya está No sé Es lo que parece ¿No? Vale ¿Cuál es su problema? Vale O sea Lo primero es que tengo que encontrar un arma Vale Aquí ya Aquí ya tenemos Ya nos podemos mover De momento solo tenemos el cuerpo a cuerpo Y nos podemos cargar aquí los Iba a decir Los relámpagos ¿No? Bueno Ahí tenemos un poco ese efecto ¿Eh? De la sombra Que hemos visto en otros juegos ¿No? Por ejemplo Yo que sé A mí me recuerda A ese Symphony of the Night De hecho trajimos gameplay La versión de Sega Saturn Y Y tiene ahí como esa silueta Hay otros juegos también ¿No? Que tienen ese reflejo Creo que también en otros Castlevania No sé si en Game Boy Advance Vale Ya podemos atacar ¡Ay! A los esqueletos Oye No tiene mala pinta ¿Eh? No tiene mala pinta Vale Avanzamos por aquí Uy va Trono Bueno Esto es un poco la transición Vale Entre zona y zona Pero bueno La música está guay Para ganar mala Oye va Por cierto Lo de Z ZL no tengo ni idea ¿Qué será? De momento igual Es que como no tenemos No lo podemos usar Vale Y Porque si tenemos ahí el arma Pero con la X Como no tenemos nada En este círculo No lo podemos usar Y con ZL De momento no tenemos nada Así que tampoco lo podemos usar ¡Oh! Aquí nos podemos subir Vale Podemos saltar Nos vamos columpiando Muy bien Vale Y en la parte Inferior izquierda Tenemos el mapa En la parte superior ¿Por aquí? Es una tontería ¿No? Ah Algo tengo que Poder hacer arriba Bueno y si no También podemos avanzar Por aquí Pero algo se tiene que Poder hacer ahí arriba No sé por qué Yo he saltado Pero Pensaba que Que llegaríamos A otra plataforma Vale Hemos visto que Estas velas No las podemos romper Y Bueno La barra de vida Que la hemos recuperado Ahora al máximo Vale Está en eso En la parte superior Eso está bloqueado No sé si nos dieron algo aquí Sí Está Está Sellada con Con magia Vale Luego también La protagonista Se puede agarrar A los bordes Ahí tenemos algo Mira Un poco de maná Vale Se puede agarrar Ahí al borde Eso está muy bien La verdad es que Tiene muy buena pinta Este juego Así que Que recomendamos Que Vamos Que si os interesa Que lo apoyéis Nosotros lo apoyamos Importación japonesa Y punto Que luego sale aquí Pues muy bien Pues felicidades Y ya está O sea Lo importante es que Si luego sale aquí Lo compréis Si os interesa Vale Porque hay gente Que nos dice Es que va a salir Bueno pues cómpralo Cómpralo O sea No nos cuentes milongas O sea Simplemente Cómpralo Si te interesa Nosotros Eso ya lo sabemos A ver Lo sabemos Porque Porque nos interesa Nintendo Nos interesa Nintendo Switch Y nos interesa El formato físico Entonces Solemos estar pendientes De los De los De los nuevos lanzamientos De todos los que se han lanzado antes Por supuesto Ahí vale Vale Aquí dice Claro Mientras estás Haciendo un dash Que bueno De hecho ¿El dash Cómo será? No lo sé No estoy probando Vale No sé Por lo menos Es como una especie De doble salto Sí Yo creo que será eso Vale Por aquí Esto lo podemos romper Por caso ya No Vale Pues subiremos por aquí De momento Oye Parece que tiene Un Sí Un pequeño toque así Metroidvania Bueno Por ahí podemos ir Y por aquí quedará Bueno Más enemigos ¿No? Bueno la verdad que Sí, sí, sí Tiene Tiene toque Toque Metroidvania Hay otros juegos En los que Bueno Parece que está todo Como más Más guiado Mira Por ahí podemos pasar Pero claro Es que todavía No hemos entrado aquí Vamos a entrar aquí ¿Esto qué es? Sí Vamos a utilizar La llave Hemos encontrado ¿Y esto? ¿Para qué? Ah Vale Usar mana Para mejorar Vale Ah bueno Es que tenemos cuatro No Ah no, no Que sí Teníamos más de 400 Vale Hemos Vale Hemos aumentado La barra de vida Ah vale Genial Vale Es que Vale Esto no lo podemos Volver a usar Vamos a ir encontrando Elementos así A lo largo del juego De un solo uso Y que nos permitirá Mejorar Bueno Pues en este caso Aumentar la barra de vida Es lo que Lo que Veis ¿No? Que ha aumentado así un poquito Que mal rollo ¿No? El silencio total Uy va pinchos Bueno por cierto No sabemos Si se podrá A ver Vamos a pulsar Ah vale Este es el menú El menú de pausa Está muy bonito Muy bonito Vale Con Con el stick derecho Podemos mover el mapa Y podemos acceder A expandir el mapa Vale Aquí en principio Pues nada Solo tenemos esta parte de aquí Vale No tenemos nada más Luego Bueno Ahí nos pone Si tenemos el arma principal Un arma secundaria Luego pues Con el tema de la X Que ahora mismo No tenemos nada Aquí tenemos Claro Las artes marciales Activadas Tenemos Ability Boost Vale Que de momento Es simplemente Que nos aumenta 10 de salud Y ya está Vale Y aquí tenemos La colección De fragmentos de memoria Muy interesante Muy interesante Vale Y yo creo que Si Desde aquí ya no No podemos Hacer nada más Vale Y si pulsamos el menos Vale Aquí tenemos Lo que serían Las opciones Pero no podemos Guardar la partida O sea Por lo menos Desde aquí No nos permite Guardar la partida Vale Entiendo que Por aquí no nos vamos A tirar No tiene sentido O sea Había pinchos Si no nos queda Más remedio Pues igual Nos tiramos Por ahí Podremos Bueno En teoría Deberíamos Poder saltar Aquí Si Vale Y si subimos Por ahí Ah Pero por aquí No hay nada Vale Por aquí parece Que no hay nada Vaya Y claro Aquí nos chocamos O sea No podemos Llegar hasta ahí Desde esa parte Y desde Oh no no Desde aquí Buah Desde aquí es una locura Vale Pues vamos a ver Vamos a ver Por donde podemos ir Ehm Y esta Esta puerta de la izquierda Estará bloqueada Ah Se abre también Vale Uy Vale Esto debe ser un fragmento De memoria Un fragmento de memoria Si Fragmento 49 Además Nos obtenemos Así como De forma aleatoria ¿No? Vale He recordado algo Ese monstruo ¿No? ¿Cómo se ha atrevido? Vale Aquí ya nos dice Eso Que podemos ir Ahí A esa parte Vale La que hemos visitado antes Para ver los Los fragmentos de memoria Vale Ahora si podremos Bueno Ah Mira Aquí hay más Y ahí hay maná Vale Allí hay maná Pero claro Como Uff Hombre En teoría Con ese ¿No? Vale Es que Ahí hay que apuntar Muy bien Para intentar Coger el maná Bueno A ver No nos vamos a preocupar Por eso Simplemente Para avanzar Y que veáis Más cosas del juego ¿Vale? De momento A ver Lo básico Ya lo veis El tipo de juego Que es Para evadir Ah vale Para esquivar Vale Esquivamos Hacia atrás Esquivamos Hacia atrás Si le damos Si le damos Una vez También podemos avanzar Así Ja ja Ey Uy va Que mal lo he hecho ahí Que mal lo he hecho ahí Claro Es que es en función De hacia donde estés mirando Vale Es verdad que no se puede romper Y por aquí Vale Esto está cerrado Por el otro lado Aquí hay otro fragmento Oye Está guay eso Porque te anima un poco ¿No? A recorrer todas las zonas Hoy va Vale Por aquí no Aquí directamente no Ya te dice que no Que tenemos que encontrar Otra Otro camino Ah mira bien Se nos abre la puerta Oye Uff Si se os abre una puerta Delante de vuestras Me dices No puede ser bueno No puede ser bueno Vale Hemos conseguido maná De momento tenemos Bastante vida Uy Ah bueno Aquí no llega Vale Esto es para que Para que no saltemos ¿No? Para Ah mira Esto lo podemos romper O esto como No lo podemos abrir Nada Pues no lo sé No tengo ni idea Esto Y lo podremos empujar Tampoco No tengo ni idea Para que Para que querremos eso Hombre claro Ahora ya si tenemos Esta parte Ahí Vale Hemos recuperado Un poco de De vida Uff Allí al Al borde Vale Si Estos son De adornos Realmente Los cofres Vale Hemos obtenido Una espada corta Y la podemos equipar En el menú Vale Y cambiamos con R Vale Vale Aquí tenemos Vale Cambiar Subweapon Y activamos esta Vale Que tenemos varios Y podemos elegir La que queramos tener Activada en este momento Vale La principal No la podemos cambiar Vale Ahí tenemos los detalles Bueno Que por cierto Aquí nos pone Eso El punto de ataque Luego tenemos El nivel De mejora Que ahora mismo Solo tiene uno Vale El primero Igual que la principal Vale Y con R Cambiamos Además aparece Change Vale Cuando cambiamos Aparece Change Bueno Aparece también Se cambia la imagen Y tal Arma corta Bueno Sus propiedades Tendrá Es que en función De los enemigos En función De la De la situación Pues igual Nos interesa Ah mira Mantener A Y Para desbloquear Hay puertas Que podemos desbloquear Que bueno Conseguimos Maná Conseguimos Una pieza De hombre El descensor En este caso Ah mira Aquí guardamos La partida Efectivamente Aquí Aquí guardamos La partida Muy bien Estos puntos De guardado Y recuperamos La vitalidad Perfecto Ah Fireball O sea Ah Esto es una Magia Mira Mira con ZL Con ZL Podemos disparar En este caso Bolas de fuego Y esto se tendrá Que recargar O que Ah vale Es mantener pulsado Vale Hemos usado Y esto que No se puede Ah No se recarga Claro No me podrán herir Si tengo esto equipado Ah mira Es verdad Nos quitan Un cero Si la tenemos Equipada Y Vale ZL Para poder usarla Vale Para invocarlo Pero es que Ahora mismo No tenemos nada Igual tenemos Que voler Para volver A coger el objeto No se si estaba Por aquí O habrá desaparecido No La verdad que no Pues Y entonces Ah es que Tenemos dos Ahí Tenemos dos Tenemos dos Vale O sea Lo podemos usar Ahí Vale Ah tenemos uno Claro Vale Ah bueno De hecho Con Con Y Teniendo el fuego Claro Es que lanzamos fuego Y como Y como Lo desequipamos Bueno Change Pero es que Seguimos teniendo el fuego Ah vale Ahora Ahora hemos cambiado Porque hemos cambiado A Al arma corta Esta Vale Vale Entonces Bueno No se si hemos cambiado Al arma corta O no Vale O sea Seguimos teniendo el fuego No se como ha sido O sea A lo mejor es Eh Manteniendo pulsado Selectiva No se Bueno Hemos salido por aquí Hemos salido por aquí Aquí abajo hay algo Eh Igual es que Ahora ya podemos Ah Claro Es que ahora ya podemos Pasar por aquí Esto no se si Vale Esto es recuperamos La vida Pero tenemos que Entrar Dale hacia arriba Y a la A para que se guarde Y que te aparezca el mensaje Vale Entonces ahora tenemos que usar esto Vale Vale Y como hemos pasado Por un punto de guardado Entonces hemos Restaurado Entiendo ¿No? Que también Lo Lo de magia Vale A ver Y por aquí Por aquí tenemos que poder hacer algo Ay ¿Y por qué no puedo subir? Si tengo que poder subir Ah Que quieres Que rabia Es que Quiero subir ahí Igual es una tontería Y no se ve para nada Ahí está Bien Ah Bueno Era para el maná este Vale Podemos ir por aquí abajo Y también podemos ir por arriba Mira Los esqueletos Wow Vale Pues vamos por aquí También podemos ir por arriba Esto es Oh mira Vale Un martillo Claro La idea Es que ahora Cambiemos Y tenemos el martillo Ay que bueno Esto ¿No? Tau El martillo Es más lento Pero será más fuerte Seguramente Aquí podemos guardar Bueno De momento Bien De momento Está bastante Bastante bien El juego Esto es sangre Uh Ahí va La biblioteca Se encierra la puerta Estamos atrapados Ahí va Bueno Toma martillo Ja Toma martillo Pues va Toma De un golpe Ala Ya se pasó Ya se calma Bien Bien Se bloquean las puertas Vale Pues vamos a ir por aquí Vale Mira Aquí tenemos estas estanterías Vale Hemos ganado un poco de maná ¿Esto qué es? Ah Podemos usar la forja Para Bueno Si la forja se entiende Pero bueno Es traducido literalmente Pero bueno Eso es eso Es para poder mejorar Vale En este caso Pues eso Nuestras armas Entonces le damos ahí a usar Le podemos decir que sí Vale Y aquí tenemos El estileto El arma corta Y el martillo Vale ¿Cuánto nos pide? Nos pide 100 Vale Vamos a mejorarlo Upgrade Vale Es muy importante conseguir ahí Ese maná Ahora aquí nos pide 200 Claro Y aquí este 150 Vale Pues bien 200 Y ahora cuánto nos pide? 300 Claro Ya no podemos mejorar Aquí conseguimos alguno más Eh Uy ¿Y esto? Ah Podemos Ah Vale Que es un interruptor Para abrir la puerta Que teníamos al otro lado Ah Amigo Vale Pues entonces vamos a Avanzar Tiene esos toques de Bueno Espera ¿Y por aquí? ¿Por aquí podemos ir? Esos toques de metroidvania Está muy chulo ¿Eh? Está muy chulo el juego Si os gustan los metroidvania Este no os puede faltar ¿Eh? Que bueno Que bueno A ver Hemos visto Bueno Hemos visto enfrentamiento con Con enemigos A ver Podemos ir cambiando de arma Eh Podemos hacer ahí un dash Bueno El dash hacia atrás Vale Que es para esquivar Pero la verdad que está Está muy bien Y eso Sobre todo los niveles de dificultad Lo podemos poner en fácil En normal En difícil Para que cada uno Lo juegue como le dé la gana Vale Aquí de hecho Eso podemos guardar Vale Eso es Y seguimos avanzando Vamos a ver Que hay detrás de esa puerta A ver Por curiosidad Vale Hombre La banda sonora Está muy bien ¿Eh? A ver El juego está en inglés Pero que A ver Que me diga alguien Que no sabe O sea Que no le queda claro El tema de los controles Por ejemplo No sabe que Oye Pues ya está Simplemente que tiene que recordar O sea Tiene que recuperar sus recuerdos Y que está ahora mismo Y que está ahora mismo en esa ¿Cómo era? En ese Es que no sé traducir La prueba esa La prueba del experimento El experimento El experimento que quería Que quería hacer el malvado ese ¿No? Y ya está Si es que tampoco tiene más Más ciencia O sea Hace años Os pasaron los juegos en inglés Pues ya está Hombre Pues también Este también lo pedí Superar en inglés Dead End ¿Qué significa? Es como un callejón sin salir ¿No? Bueno Mira Parece que hay algo ahí Raro en esos puntos Como brillantes O sea Puede que Pueda usarlos Para avanzar Y aquí nos pone El tema del Parkour ¿Vale? ZR O sea Con ZR O sea Eso lo entiende todo el mundo ZR Si pulsas ZR Puedes utilizar Si lo usas contra Esos puntos brillantes De la pared Que viendo las imágenes Ya se entiende Viendo las imágenes Se entiende Que es Oye Salto a ese punto brillante Y luego puedo saltar A la izquierda O a la derecha Y ahí te lo pone en inglés Pero es que se entiende O sea Puedes agarrarte En esos puntos Azules ¿No? Como brillante Con ese Brilli-brilli ¿No? Que comentaba Fernando Y luego ahí tenemos Inclinar El stick izquierdo Hacia la dirección Que nos interese O sea Hacia la izquierda Hacia la derecha Y tal Y que también puedes cancelar Tu salto En medio ¿No? En medio del aire Que es maravilloso ¿Qué más quieres? Y bueno Pulsa el botón Cuando El botón B Que te lo pone ahí arriba Cuando toques la La pared Para hacer un salto Pues vale Pues vale Pues si es que Es facilísimo A ver Esto era con ZR Vale Y ahora es Así Maravilloso ZR Así Está pensado para Es que está pensado para mancos No me fastidiáis Está pensado para mancos O sea Soy un manco ¿Sí? Soy un manco Pero es que está pensado para mancos Te agarras aquí Saltas Ahí Saltas Y saltas Y ya está Es que Es facilísimo Y es una pasada O sea Totalmente recomendado Este juego Totalmente Como todos Los que traemos al canal Como todos Venga Pues vamos a mejorar Yo voy a mejorar la misma Yo no tengo problema Mejoramos esta Y ya no podemos Bueno Sí Podemos mejorar alguna otra Podemos mejorar este Por ejemplo Largo la corta Y ya está Y seguimos para adelante Vale De hecho hay varios puntos De guardado No es De momento no es difícil Aquí tenemos otros Otros enemigos ¡Eh! Uf Solo nos tiran rocas ¿Eh? A ver tú Ven aquí No huyas Cobarde No huyas Muy chulo Muy chulo El juego Muy chulo Pero ¿Qué pasará? Que este vídeo Lo verán dos gatos Si lo ve algún perro Pues que Que nos lo comenten Pero lo verán Dos gatos Vale Aquí para que nos haga daño Ah bueno Ahora tenemos esto Ahí Ahí Vale Claro Es que aquí A ver si puedo Ahí La idea La idea es hacerlo así ¿Eh? Ja Pero ya me Me volví Me volví loco ¿No? Vale Aquí recuperamos Firewall Vale Los balos de fuego Aquí tenemos que pulsar Un interruptor De esta O sea Ah Con esa forma Y luego parece que De momento aquí Ah vale Si por aquí Vale Pero está cerrado Desde el otro lado Pues nada Activamos esto Y bajamos Es una pasada de juego Es una pasada de juego Nos está encantando Sinceramente Nos está encantando A ver si puedo Bueno Venga Vamos a cargar A ver si Si podemos dejarnos Tranquilos Pero no Bueno Si no quieren estar Tranquilos Pues ellos sabrán A ver A ver Por ahí No No quería saltar ahí Bueno Ja Y se agarra ahí Vale Y aquí Recuperamos Si Un poco de vida Y por aquí Podremos seguir Entiendo Con Y Bien Bien Es que está pensado Para mancos Esto es maravilloso Es maravilloso Vale Pues vamos a ir por aquí Vale Bueno Aquí tenemos este La vida de los enemigos Aparece en la parte inferior derecha Vale Aquí sube este ¡Uy! Hoy va ¡Uf! Ja Con sorpresa Subió el ascensor Con sorpresa Vale Aquí tenemos Hoy va Otros enemigos De estos Vale Podemos ir por ahí Claro Por eso está bloqueado Vale Esto simplemente es para llamar al ascensor ¡Uf! Pues va ¿Y por qué no puedo Agárrate Así Sí Vale Vamos a activar esto Claro Se activa La puerta de arriba Del todo Se activará también La otra Bueno Aquí no la he puesto Pero entiendo que también se activará esa otra ¡Uy! Claro Eso nos va a agotar aquí ¿Para qué podemos pasar? Sí Podemos forzar esto ¡Bien! ¡Ja! Nos libramos Muy va ¡Uh! Estoy eléctrico ¿Eh? Para llegar hasta ahí No Pero yo creo que ahora mismo no podemos ¿No? No Porque necesitamos algo eléctrico Para pasar por aquí Porque eso Eso Continúa ¿Vale? Eso no se detiene Vale Yo voy a pasar aquí Venga ¡Hombre! ¡Ay! ¡No! ¡Y! Venga Es que estamos Practicando el admanquismo Ahí está Haciendo un adman... ¡Uy! ¿Para qué podemos subir también? ¿Y por aquí a dónde vamos? Porque Esto nos lleva a otra zona ¿No? ¿O qué? ¡Ah! Vale Esta puerta Claro Es la que estaba arriba Que estaba bloqueada Si no recuerdo mal Vale Esta estaba bloqueada Efectivamente Y ahora ya podremos ir Por aquí por la izquierda Si no Esta es Vale Ahora tendremos que conseguir Seguramente El poder este eléctrico Entiendo ¿No? Si conseguimos el poder eléctrico Podremos ir por abajo O sea Muy guay ¿Eh? Muy guay Totalmente recomendado Y ya sabéis Aquí en Atma Games Calidad sin límites Calidad sin límites Juego sin límites A jugar a tope A jugar a tope Podemos subir hasta Uy ¿Vale esto? Ah se da para saltar Espera Aquí ¡Guau! Que maravilla ¿No? Hemos obtenido otra espada Buena sword ¡Guau! Es que al final Hay un montón de cosas ¿Eh? Hay un montón de cosas aquí Vale Y por aquí Algo Algo podremos Para algo tiene que ser esto Para recuperar Algo de vida Bueno Como tenemos la vida Al máximo Y ahora Vamos por aquí Uy va Se cierra Vale Más enemigos Va Esto es una cinemática Uy va ¿Esto? ¿Esta quién es? Esta Ah Esta es ¿Cómo se llama? La señorita Rottermeier La señorita Rottermeier Es un placer conocerte Ah Soy Yuri Alpha Vale Eh Lorenz Me ha instruido Para defender esta Esta área O sea A lo mejor es una boss ¿O qué? Vale Dice que Sí Que te meterás En un problema Uy va Aquí tenemos un enemigo Vale Ahora Un pequeño test Vale Te presenta A tu primer oponente Vale Bueno Que te estaré esperando Y tal Vale Uy Espera Espera un momento Espera un momento Con eso no le hago nada Que se cubre muy bien Ahí está Que también podríamos usar esto Uy Ah Que se ha abierto la puerta Ah Vivo Una pieza de puzzle Y no sé si Espera Por aquí hay otra cosa O es para continuar ya Ah Esto es Es vida ¿No? Parece que es vida Vale Pues podemos continuar Por aquí Oye Pues que guay Pero Pero eso La banda sonora también Es brutal Es brutal O sea Momentos de silencio Y momentos en los que Hay tensión Pues tal Vale Sí Vamos a ver Que podemos mejorar Venga Mejoramos esta ahí La mejoramos al máximo Y vamos a mejorar Esta Broth Sword Venga Vamos a mejorar Si podemos Y ya está Perfecto Otra pieza de puzzle Y se abren las puertas Es que es maravilloso De hecho Si pulsamos ahora más Podemos ir a expandir el mapa Y este es todo el mapa Que hemos recorrido ahora mismo ¿Eh? Hombre Mmm Estaría bien Sí Un poco más de detalle Pero por lo menos Sabemos qué zonas No hemos visitado del todo ¿Vale? Porque hay esos huecos Y qué zonas Pues parece que sí ¿No? Es una pasada O sea Totalmente recomendado Bueno Hasta aquí Estas primeras impresiones De este Overlord Escape from Nazarick Je Lo he tenido que mirar otra vez Nada Nos parece una pasada de juego ¿Eh? Un metodoledvania genial Además Bueno De momento Pues bastante fácil Si lo ponéis en fácil Y os cuesta ¿No? Habitualmente en los juegos Este no os va a costar Por lo menos Los primeros compases Totalmente recomendado Está en inglés Pero es que da igual Nos importa un pepino O sea Lo que queremos es jugar Y ya está Punto Gracias de verdad Por haberos pasado Por el gameplay Por haberlo visto hasta el final Por darle al me gusta Por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales Y ya sabéis que aquí en Adama Games Vídeo todos los días A las 4 de la canaria No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Yeah No dejéis de vivir 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 Gracias.